para dividir esta expresión empezamos buscando a ver 5 multiplicado con qué número te sale 7 a ver 5 por 1 5 verá si multiplica 5 por 2 10 se va a pasar así que con 1 está bien 7 le restamos 5 y queda 2 como 2 es menor que 5 entonces tenemos que aumentar aquí un 0 y como ya estamos aumentando un 0 entonces acá va al punto decimal ahora sí 5 por cuánto te sale 20 5 por 4 cierto 5 por 4 es 20 20 menos 20 la resta no queda nada así que este sería el resultado resultado de la división 1.4